¿Estás hablando, pan con pasta? Hola Andy, estoy unido a ti en tu party Ah, sí Vamos No sé hacer Sí No, ahora mismo Estoy invitado ahora ¿ 세 dije yo online? No sé si le veo online ¡Ah! 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 Sí, es para mi mamá Dale, medale ¿A quién pongo de Party Leader? ¿A ti mismo? Ok ¿Y a tu hermano, tu hermana donde está jugando? ¿En su computadora, no? No, no, estaba jugando... ¡Ah! ¿Todavía estás aquí? ¿Dime? ¡Ah! ¡Qué rico! No, a ver bien que este tipo se ve Claro que es el cablecito ese de... El cable de dos pies Dos pies, ajá Pero... Ajá Yo lo tenía porque yo tenía ese cable para el... Para la computadora Ajá Y el Playstation trae eso, trae... Y lo puedes poner en 1440p2 También... ¿Eh? Y como se ve, mía... La... La diferencia se ve... A la cara, mía... Ya... Ya... El día que jugaron hasta las 2 de la mañana Ya... Ya... Ya, entonces ya no se puede poner a Dariel Ya Dariel ya volvió a levantar ya... El... 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 Cogió vida de finquera A... Tienes que activarlo en voice shack porque en los replay no te oyes Ya es papi... Es... Soño... Es para ti, es para ti, es para ti, es para ti Vaja del party... Vaja del party... Vaja el party... Vaja del party... De los parís del audio, si Y entonces donde dice Voy parís del audio Ajá More Eh Ah, es lo mismo Puedes entrar por los horas en el playstation igual Después más directo No, hasta en las prácticas estamos cayendo aquí Mi dueño de pingue No Esa hoja de pingue es verdad Andy me estoy echando un resumen de los Playoffs de los Royals del 2015 Cuando ganaron Wow están en los Playoffs de nuevo este año Lo único que me falta es una CSC Ah si Mira el otro yo me levanté aquí Y tenía un dos en las rodillas de pingue Jajajajaja Estamos viejos Aceres Tenemos que estar cómodos Tenemos que estar cómodos de pingue Papi claro que jugaron con pingue Jugaron desde las 10 hasta las 2 de la mañana Aceres echamos unos buenos 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 Buenísimos No ganamos Aceres Pero era high kill games Jajajajaja 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 Imagínate que íbamos a jugar No se puede jugar más nada Aceres esta gente la cagaron con el Playlist Aceres Claro papi Ellos están haciendo eso Yo no se para que Para que la gente juegue calor duro y no salga Claro Claro Y lo compré Es para eso nada más Es una cagada de hacer eh Si vale Para eso nada más No le doy otra explicación Porque es lo que están diciendo Hasta Joe WoW o ese La gente a la izquierda Tu sabes que tu y tío de Ariel Lo mismo que decimos nosotros Quien pinga juega Y disfruta Resurgence Duos Nadie 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 Clavando Clavando Porque nada más que están ustedes dos Te mataron Eh Muerto Ya Se acabó el juego Es mejor jugar solo incluso Es mejor jugar solo Si Duos es el Duos es el peor Eh Que puedes jugar El juego que más se juega es Resurgence solo Literal Es el juego que más se juega Y lo quitaron El juego que más gente lo juega Es Resurgence solo A mi me gustan los Battle Royale Eh Si yo prefiero Battle Royale igual En el mapa grande Los Battle Royale Dubu El Dubu Battle Royale Yo lo puedo jugar Y me cuadra De hecho Allí ganaba más Pero En cadera En cadera En cadera Teníamos la baja cojida Los duos Pero la baja cojida Andábamos sudosito Que estábamos esto Mojón, a ti, gorda, te dan todas las mejores cosas El mosquito Ah, sí, mosquitico Bueno, yo no he cogido una pistola legendaria, ¿eh? Yo estoy haciendo un esfuerzo por eso, igual ¿Hay quien cae en la cernera? No Hay un selfie ahí, claro El monitor este se ven pingados en 14 Es una marca pingüera de pingas, pero es bueno, oye Papá, la diferencia de marca buena a marca de eso no es por la calidad, es por la durabilidad Imagínate este mismo monitor, pero con pantalla OLED Ya tenemos allá, mi gente Vente conmigo, vente Vamos a ver el paquete de fresh aquí Cajita escudo Me está dando mora el extra ahí, no mosquitos ¿Está dando qué? Cambia, cambia, eso cambia Cambia Fue el escudo ¿Tú ya has cogido? Diego Diego Sal de aquí Sal de aquí ¿Qué haces? Dale 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 Si te caja y te bala Dale Dale Me dio mi pistola Me dio mi pistola Me dio mi pistola Me dio mi pistola Así que la voy a coger Y cámbiala Si te dio tu pistola, cámbiala Se fue la base Voy a quitar los escudos hasta aquí Tengo tres motor strikes Me puedes dar uno si te da la gana De un cost Dale, va a coger balas Tira uno Ya tiré uno Ok, hay gente aquí Un team aquí No hay un Globo Dale, dale, dale No hay un Globo, están acercando No hay Globo Pero juntos si hay un Globo Yo los gasté para venir para acá Mira están ahí mismo Y tumbaron cojones Ya tienen que tumbar el Big Bunny Darida espera no ¿Se metieron ahí? Tira el otro JB No No hay problema Tira, tira, tira Tira No hay un tira Están veniendo Están veniendo, están veniendo Están veniendo todos Love Vamos ir por aquí Dumbé uno Dumbé uno Dumbé uno Rompí a otro Vamos, vamos Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Arriba en la torre, en la torre, en la torre, en la torre. Dispárenle. Tienenle granada. Está en bolsito, está en bolsito. Dale, 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 dale. Hay uno down. Uno down, arriba. Dale, dos down, arriba, vamos. Lo están levantando. Está reviviendo, está reviviendo. Se tiró uno, se tiró uno. Ya, 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 lo cogió, lo cogió. Ya están. Vamos, eh. Tiene una tienda en mi cuerpo, cómprame. Yo la dejé con papi, la cogí, la compré y la tiré y la voy a comprar ya. Tranquilo. Thank you. Vamos, Efra en UAB, vamos. Dinero al lado de la tienda. Eh, no tengo suficiente, coge él. Voy, voy, voy. Es handy, es handy. No, serio, te limpiaron conmigo aquí, no hay nada mío. Papi, hay un drop ahí adelante. De todas maneras. Mira un ghoster aquí, si quieres. ¿Dónde viene el UAB ese? Coge, Andy, mira. Ah, yo compré, yo compré el drop ahí. ¿Dónde está el ghost? ¿Lo cogieron? No, está ahí atrás. Está ahí marcada, está ahí marcada, pero compré el UAB. Encomen, encomen, encomen. No lo vi. El drop, 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 drop. ¿Cogiste el ghost Andy? No, no lo cogí nada. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ya lo partió, ya. Ahí otro en la tienda, otro en la tienda. Ay, qué lindo, niño. ¿Cómo están de escudo? Yo tengo 15. Andy, mira, y sepa. Dale, meto, Linky. Dale. Seguís cayendo aquí en la tienda. Si, 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 si. Están ahí mismo, los escucho. Están ahí mismo, están ahí mismo. Salió uno, salió uno. ¿Por dónde? Salió, lo escuché, lo escuché que salió, pero no sé dónde. Están ustedes tres juntos, yo estoy desde atrás con el enlace. Aquí, 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 aquí. Down, uno en la tienda, Down, en la tienda. Ya te lo termine, te lo termine. Aquí uno, aquí uno, aquí uno. Down. Dropping, dropping, dropping. Está volando, está volando. Está roto. No, papi, lo tienen rotísimo, pinga. Me dará tiempo comer mis consejanos esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es precision, Diego. Diego, te va a poner el temper. Dale, dale, dale. El tipo se fue en el globo atrás, man. Se me olvidó tumbárselo para la pinga. Oh, dale. Yo no te da tiempo, papá. No, 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 no da tiempo. No, no, papi, eso ya anda ya corriendo. No, no me da tiempo, Sergio. Compraron drop en el... En Superstore. Superstore, vamos para derechita. Estamos en UAB, estamos en UAB. Sí, sí, son ellos, son ellos, derechita, derechita. Yo tengo... Diego. Dame. Gracias. Sí, eh. Ok, eh. You said que la rotación es para derecha aquí, no? No es para la loma. No, no. Vamos a rodear la loma como las otras veces. ¿Podemos esto? Ven, Diego, para que cojas algo lleno por la pistola, aunque sea. Este monitor tiene una basurita ahí en la pantalla, pero es así un tipo. Dale, vamos a por la loma, vamos a morir para arriba. Equipo aquí, guys. ¿Dónde, dónde? No le disparo todavía, no le disparo todavía. Está al leo, 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 está al leo. Vamos a subir, vamos a subir. Sí, que si hay alguien arriba, nos van a partir. Ajá. Por favor que la tuba nos den una pistolita buena. El panicadero, esto. Siguen subiendo, siguen subiendo. La policía es el tiroteo. Están todos por el puente. Entraron aquí. Un ataque raíquero aquí. Ya. Dale. Están todos por el puente. Vamos para arriba ya, directo de bomberos. No, esa de abajo no. Esa de abajo no. Esa de abajo no. Esa de abajo no. Hay gente ahí. Hay gente ahí, papi. Mira ahí en mi punto hay gente. Vamos, vamos para bomberos. Vamos para bomberos. No, olvídate de esa gente. Están muy lejos. Vamos para bomberos. Métanse para bomberos ya. Volvemos. Están muy lejos. Están disparando. Vete. 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 A ver el bombero, el bombero está arriba. Es el bounty. Salió. Ya lo maté, lo maté. Buena. Está reviviendo. Ya lo cogí, lo cogí. Venga a coger arma, venga a coger arma, Diego. Se tenía alorao y todo el tipo. Roto, ese, roto ese. Oh! Gente ahí, un medio, gente ahí, un medio. ¿Dónde, dónde, dónde? Que todos ahí. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, Ariel. Cruza, cruza, cruza. A ver si te puedo tirar un cago. Tendremos que entrar de todas maneras. Ok, vamos, vamos para el edificio este. Crucen. A ver cómo es mierda aquí adelante. Hay nadie por aquí. No. Nice. Dale para la pinga, Diego. Thank you. Podemos coger el globo mismo, irnos para la izquierda para la pinga. Dale, dale. Cuidado. Alguien tiró un droncito aquí, no sé. Fui yo, fui yo, fui yo. Vamos, vamos, vamos. Marqué, marqué. Al cuatro. Cuatro, vamos. Yo tengo un globo, lo tiro. No, no. Pero bueno. Yo creo que aquí, 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 aquí. Aquí, que estás alto. Tendremos las balas. Tenemos las balas, man. No, hace falta una tiendita. Hablando de balas, le hace falta una caga de balas. No, yo tengo balas. Es divertido. Es divertido. Es divertido. Bueno, ¿quieren subir para la loma? ¿Subimos completo? Dale, vamos, vamos, vamos. Pero después lo que pienso es que vamos a tener que bajar. ¿Ve? 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 Olvídate de eso, olvídate de eso. Vamos a pasar por la tienda, vamos. Si quieres. Si quieres, no. Deberíamos pasar. Si quieres, no. Si quieres, no. No hay sorpresas. No hay bien la tienda. Vamos, 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 vamos. Necesitamos tirar... Un... Un... Rápido. Tira la caja de balas, Stanislav. Eh, voy. a mi. Vamos, voy. Un tronco. Tiene un tronco. Dinero aquí, vamos. Un tronco. Voy a ir nueva para la pinga. Ya tengo uno, si quieres. Dame dinero. Dame dinero. Eh, ¿no? Aceres para la pinga. Dinero aquí, vamos. Cojan dinero. Pues tirame el B. Dale, tira el tuyo y compra otro. Yo tengo uno. Ah bueno. Un precision si tanto da. Ah, estamos, estamos super bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, super bien, me. Este edificio, este edificio, ya Este edificio, ya Dale, vamos Tire el logo, tire el logo No, mamá, me cae el ordenador, el logo Estamos en el beat Si, ahí no, ahí no Aquí no hay gente Aquí no hay gente Aquí Ahí no me interesa Hay que cubrir por atrás ¿Vamos a coger eso? Bueno, hemos tenido también Fuerte la Ronald De nascida Dao Está duro Ronald Mira aquí Ronald Maté al chivo ese que le dijo a Daniel Hay gente aquí raro ¿Dónde? Lo tenemos cerca el contrato El contrato lo tenemos cerca ¿Son esa gente? Mira, se va a un carro raro Nosotros, tiran un UAB Voy a tirarme en medio Tirando en medio Tirando en medio Dale, tíralo Uh, un tema de nosotros Dos Estaban uno Down Tirando en el de la izquierda Tenemos uno cerquita Dos cerquita Dale Uno atrás, uno atrás El que le diste down en el agua Lo mataron Si, si Tenemos uno abajo El de abajo Encarguense ustedes el de abajo No, está abajo a nosotros Bajo, bajo Dariel, tú lo estás puchando Ah, lo mató, lo mató Lo mató, lo mató Ok Pero todavía hay más gente Sí, el tipo de atrás Hay otro más, hay otro más aquí Hay uno aquí Lo veo, lo veo ¿Cómo está aquí? Está roto, roto, roto Atrás, atrás Ya El de aquí, a ver Que lo tenemos cerca uno Está cazándonos Ah, no, ya Oh, están ahí Ahí ellos cruzando En el abasto En el abasto 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 Cap Closing Relocating The safe zone Gulag Is closed Until further notice Ponga Esto Salga andado Abasto Sin ¡No Sigo Se tiró Para el agua ¿Le tiraste a Walking Buster Ahí está? Si Se tiró Para el agua Para que salgan Abasto Abasto el puente están allá atrás ¿no? le estoy dando si abajo el puente le estoy dando ya se va a mover, ya se va a mover y lo comen mira tu vio suyo roto ya te lo termine pero había otro más, si menos no recuerdo había otro más, no estoy seguro o estaba por arriba no sé si quieren puedo tirar un USB si quieren puedo tirar un USB ahorita dale un segundo dale la gente aquí en el techo vamos vamos bueno hay más caja de bala yo tengo una caja de bala vamos USB crucer 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 la pueden subir por aquí pueden subir por aquí pueden subir por aquí donde te tiraste donde fue Andy Andy no, viene para atrás viene para atrás metas en este y de escudo también y de la buena y de la buena esta que marque aquí esta que marque aquí vengan para acá vengan para acá están para allá para la derecha completo de dónde cae el dorado eso es difícil no se puede subir si por aquí por aquí por aquí voy por donde por donde por donde por afuera por fuera si así por aquí que van a ver el drop aqui arriba donde quede tu dale que voy a coger en mi Equipo, equipo allá arriba, aquí, 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 mira, a mi derecha, derecha, punto 4, se tiraron, están aquí en la casita ex, están en la tienda, no me interesa, tenemos que movernos, tenemos que movernos, izquierda, izquierda, recto, eso creo que hay gente ahí, pero jugamos, vamos a entrarle por abajo, por abajo, ya jugamos abajo ya, vamos, teniente, ya aquí estamos bien, venga, 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 escalerita, segundo piso, vamos a ver, pero en segundo piso no hay nada, mejor que estén en el primero, porque hay gente aquí, atrás, 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 Andy, si, los hoyos están afuera disparando, vamos, a frente, a frente, a frente, bájense, no, 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 revivan y para abajo, revivan y para abajo completo, bajen todos los pisos, no voy a fajarme con esa gente, esa gente tiene un buen... Yo les deje un regalito ahi Ok, tengo bastantes humo Yo tengo otra caja de bala por si quieren Tenemos que rotar Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Hay gente aqui arriba, bro Hay gente en todos lados Cuidado, voy a ver como hacemos Esperen un rato Tipo aqui Humo humo, vamo 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 Derecha derecha derecha, hay una pila de gente en la izquierda Vamos para la derecha, vamos con Rony Empezar Vamos uno Eh, me paso uno por el lado Tiren humo, tienen humo, tienen humo No, no, no Pérense al edificio, venga para arriba A mí, mí, únase a mí No, 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 no Contigo Hay gente aqui, venga, cuidado Hay gente enfrente Venga, entra, 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 entra No, no hay que entrar, no hay que entrar No hay que entrar, no hay que entrar No hay que entrar, no hay que entrar No importa, entra Cojan, cojan, cojan Tira, tira, tira Aquí Por atrás, por atrás, por atrás Nos jugamos por aquí Finga, tranquilo, tranquilo, tranquilo Dale, dale, dale Un Bunker Buster No, 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 Bunker Buster Necesito escudo, necesito escudo Eh, coge Ya, ya, cojí, ya, cojí Dale, vamos, pinga Queremos que salí Estoy atrapado Tipo aquí, tipo aquí, tipo aquí, tipo aquí Hay gente aquí adelante Mándanos, mandanos, mandanos, mandanos No puedo, mío, no voy a ir a nada No me voy a ir al escudo Una perdición ahí de pinga Ese tipo, ese tipo No lo veo 2 y 2, guys 2 y 2 No, que 2 y 2 de donde? Son 3 equipos de gente No, andy a ser en serio Buenas de esa harina Buenas de esa harina, me han rompido una cantidad de gente Vamos, vamos, tirenme humo, tirenme humo, tirenme humo No, tirenme humo Humo aquí Están viendo ahí arriba Están viendo ahí arriba No, pinga ser Estoy aquí por 6 gente, estamos muy mal Revíganse, no quieren No lo tengo, no lo tengo, yo lo gasté ahí Mira un equipo Un equipo completo Está jodido Tienes a la izquierda, Rana, a la izquierda No, ya, olvídate de eso Era un equipo completo Ah, eran 3 gente Papi, ya tenía como 11,000 Papi, papi, andaban bien mandado No, papi, tenían Y tenían, y tenían 10 termos, bro ¿No puedes jugar más? No, lo saqué porque ¿Van a sacar la segunda parte? No, pero Ian dice que Diego dice que no puedes jugar más No me voy a hacer No, 10 y 10, papi Dale, ponlo Dale, ranqueta No sé de qué clase de juego Ponme a mí para el líder Espera, déjame sacar a 10 aquí, porque está todo bien Sí Es de mala costumbre la gente Papi, teníamos 10 y 10 a 10, me Un poco le echamos de pinga Lo que no teníamos era Nada Por Con qué Con qué fajarnos con la gente al frente, papá Ya, pero Yo tenía tremenda petición ahí Porque me cogieron Y vi un Pape, eso estaba hirviendo Lo mío De pinga A ver, qué pesada Ah, sí, yo tiré humo por ahí para adelante Para poder ponerme el pinga Si no lo podía No, y me vendí a pinga dentro de la casa No veía la puerta Me estaba ahogando Y yo tremenda ansiedad de pinga Aaaaah, cojones Hacer el clase reguero ¿Quién estás ahí aquí? En el clóset, dale sin gas Y me haré esta, mía ¿Qué estábamos esperando, papá? A Ronald, que ponga el juego No, my bad Thank you for asking Ay, venga, papá No sé Ay, qué pesada, man Andaba activadísimo con el Sniper, man